Regresemos al flujo de las noticias. Mi compañero Luis García está en la línea telefónica. Ayer una persona, bueno, ayer fue denunciada la desaparición de una persona, la no localización en Celaya, Guanajuato. Lo preocupante es que fue detenido por elementos de la Gendarmería Nacional, por policías federales. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Se atiende el auditorio, así es como tú lo comentas. Y esto ya es oficial, la Procuraduría de Justicia lo tiene oficializado. Hay una acusación, Luis. Sí, así es, así es, Arnoldo. El día de ayer se formalizó la denuncia por la... Primero fue una... déjame comentarte un poquito de los hechos. Sí, los antecedentes. El lunes alrededor de las seis de la mañana, dos jóvenes iban a bordo de una camioneta, Cherón y Arnoldo, saliendo de la comunidad de San José de Guanajuato, aquí en el municipio de Celaya. Y en la entrada fueron interceptados por unidades de la Gendarmería Nacional, donde fueron... ¿Están patrullando normalmente en Celaya? Sí, sí, sí. En esas últimas semanas, Arnoldo, me comentaba, los bajaron de su camioneta, los subieron a una unidad de la policía de la Gendarmería. Ahí uno de los... Son jóvenes, Arnoldo. Un joven de 22 y uno de 23 años. ¿Sabemos a qué se dedican estos jóvenes, Luis? Sí, sí, sí. Al campo, Arnoldo, ellos comentan que iban a... pues al campo a trabajar a la tierra, cuando fueron bajados de la unidad y ingresados a una patrulla, donde a un joven de 22 años fue golpeado, que es el que denuncia el abuso de autoridad, Arnoldo. ¿A él lo golpean y después lo liberan? Sí, efectivamente, él denuncia el abuso de autoridad. ¿Se llevan a su compañero, Luis? Sí, sí, sí. Avisa a sus familiares. El desaparecido responde al nombre de Mario, de 23 años, Arnoldo. Avisa a los familiares que se lo llevaron los policías federales. Estos, a su vez, acuden con el joven que denuncia el abuso de autoridad porque lo golpearon, Arnoldo. Y los familiares del joven desaparecido denuncian la no localización de su familiar. El joven que presenta esta denuncia, que fue golpeado y posteriormente liberado, no ha dado a conocer de qué los acusaban, por qué los detuvieron, qué les señalaban los policías federales si de alguna manera lo hicieron de su conocimiento esto. No, fíjate que nada más en su primera declaración comenta que fueron descendidos de su automóvil particular, Arnoldo, en este caso, la camioneta Cherokee. Lo subieron a la patrulla, a él lo golpearon. Horas más tarde lo abandonan. En otra comunidad, no especifica en dónde, ahí pide ayuda a Arnoldo para que lo trasladen a la comunidad de San José de Guanajuato, donde va con su familia y los familiares de su compañero. No especifica ni ha dicho de qué los acusaban o si lo acusaban de algo. Luis, la denuncia presentada, la subprocuraduría, ¿alguna posición al respecto? Sí, sí, sí. De hecho, la que informaba esta denuncia es la subprocuraduría, Arnoldo. Esto a través de la información que nos hacen llegar. Solamente dicen que están con las investigaciones. Ellos pueden hablar a la Policía Federal y saber qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo extraño, Arnoldo, que localizaron la camioneta de los jóvenes abandonada en otro extremo de la ciudad, en el reje Juan Pablo II, esto es de orilla a orilla, Arnoldo. La unidad fue asegurada precisamente por la Policía Ministerial. ¿Ellos ya se asesoraron jurídicamente los familiares del joven que están sin localizar? ¿Hay abogados ya tratando este tema? ¿O solo presentaron su denuncia en el Ministerio Público? Bueno, lo que sí es un hecho es que sí presentaron la denuncia por la no localización del joven Mario, de 23 años. Pues Luis, vamos a seguir esto atentamente. Bueno, hasta en tanto, no aparezca este joven. Por otra parte, continúan las apariciones de cuerpos, las ejecuciones en Celaya. Sí, desde que ayer se presentaron tres hechos en tres puntos diferentes aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo. Primeramente, a las 11 de la mañana, una mujer que no está identificada hasta el momento, salió de su domicilio en la colonia, su vice, Arnoldo, agredida a balazos por hombres también desconocidos que se dieron a la fuga, Arnoldo. Ahí perdió la vida la mujer de aproximadamente 35, 40 años de edad. Más tarde, a las 2 de la tarde, se reportó un cuerpo en la comunidad, en un camino de la comunidad de Justicia, Arnoldo. Es un hombre maniatado también que presentaba impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo. Y ya en la noche, pegándole a la medianoche, Arnoldo, otro en la colonia Progreso Solidaridad, también se encontró otro cuerpo envuelto en una cobija. O sea, mientras que la presencia de la Policía Federal provoca esta desaparición de un joven que circulaba en su vehículo con un amigo no impide que continúen las ejecuciones y que tiren cuerpos de personas asesinadas en diferentes puntos de Celaya, Luis. Así es, Arnoldo. No se ve la inhibición con la presencia tanto de la Policía Militar como de la Gendarmería en el municipio de Celaya, los hechos violentos se siguen presentando aquí en la ciudad. Correcto, Luis. Luis, gracias por el reporte. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.